Empezando por lo último, pues sí me dejó lista la ciudad, llena de baches, para que yo la bacheara el fin de año. Y lo estamos haciendo afortunadamente, vamos avanzando bien. Y también creo que comentó por allí que yo estaba de acuerdo, o que era consciente del acuerdo que se tomó, o la ampliación del contrato con Omapaz. Claro que era consciente de ese acuerdo, tan consciente era que hice patente y público mi desacuerdo. O sea, yo nunca estuve de acuerdo, lo dije en los medios de comunicación, a la carta que le envié a él, no sé si la conozcan, donde le hago notar por qué no estoy de acuerdo en que se firmara esa ampliación del convenio cuando estábamos a unos meses de que terminara el acuerdo con Omapaz, el contrato, pues se vuelve a ampliar a cinco años más, en condiciones totalmente desventajosas. Gracias. 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 Gracias.